Y a falta de confirmación oficial, Varane va a ser un nuevo futbolista del Manchester United, así lo hemos podido saber gracias a Fabrizio Romano, que ha venido adelantando esta noticia de hace bastantes semanas, como ya hizo con Sancho, como ya hizo con otro tipo de fichaje, como por ejemplo el de Brian Hill, que fue el que anunció ese acuerdo con el Sevilla y con el Tottenham, que finalmente se ha hecho oficial, que Brian Hill ha ido al Tottenham y la Mela al Sevilla. Y bueno, pues con Varane tiene toda la pinta que también va a volver a acertar, o sea, lo de Fabrizio es una cosa bestial, ojalá tener esas fuentes que él tiene, porque bueno, es que no ha fallado nunca, o sea, no ha fallado o casi, bueno, yo desde que le sigo, pues no le he visto fallar en ninguna noticia sobre ningún fichaje. Y bueno, pues en este caso tiene toda la pinta que no va a volver a fallar, Varane va a fichar por el Manchester United, así lo están informando tanto desde España como desde Inglaterra, como desde todas las partes del mundo. Varane va a fichar por el Manchester United, el acuerdo está prácticamente cerrado. Y bueno, el tema del traspaso, aquí hay dudas, porque hay algunos diarios que dicen que van a ser 50 millones más variables, otros que dicen que van a ser 40 más variables, y con esos variables van a llegar a los 50, bueno, lo que más o menos, haciendo un poco la media de lo que dice cada diario, pues más o menos podemos decir que el United va a pagar 50 kilos, más o menos, para hacer la media, 50 kilos, luego ya cuando se haga oficial pues ya lo sabremos, pero vamos, más o menos 50 kilos para hacer más o menos la media, porque, lo he dicho, uno dice otra cosa, otro dice otra, pero bueno, 50 kilos, la verdad es que es un precio que, a ver, o sea, teniendo en cuenta que el Arsenal va a pagar más de 50 kilos por un central, bueno, ya lo comenté por aquí, lo dejé caer un poco por aquí, que también el propio Fabrizio Romano fue el que adelantó esta noticia, que el Arsenal iba a fichar, no me acuerdo ahora mismo del nombre del central, creo que era del, es que no lo quiero decir por, a ver si me voy a equivocar, pero creo que era del Brighton, creo que era del Brighton, porque luego se habló de que con ese dinero del Brighton iba a fichar a Brayway, creo, creo que era el central del Brighton, que no sé si ya finalmente se ha hecho oficial o no, pero que iban a pagar más de 50 kilos, y claro, si el United va a pagar 50 kilos por Varane, teniendo en cuenta el central, que es que para mí es de lo mejor, para mí top 3, ahora mismo, bueno, de la actualidad, top 3, campeón del mundo, ganarlo, o sea, campeón de no sé cuántas, bueno, no sé si tiene, creo que tiene más de una Champions, creo que son dos o tres Champions, bueno, sí, seguro que son dos o tres Champions, porque lleva, o sea, estamos hablando de que lleva una década en el Madrid, o sea, fijaos, o sea, es que yo creo que, no sé, como que no parece, ¿no?, que pasan los años para Varane, pero tiene 28 años, que es una edad bastante, bueno, no está nada mal, sí que es verdad que ya va hacia abajo, no va hacia arriba, va hacia abajo en su carrera, pero 28 años, teniendo en cuenta que el central que es, si no tiene problemas con las lesiones, aunque, bueno, esta temporada venía, ¿no?, con problemas y tal, pero si se recupera bien, yo estoy seguro, y se cuida bien, estoy seguro, pues bueno, o sea, ya lo hemos visto, o sea, una década de rendimiento espectacular, bueno, los 10 años no, pero vamos, o sea, los últimos 5 o 6 años han sido de rendimiento espectacular, y es que llegó muy joven, llegó con creo que 18 años, 18 años, o para cumplir 18 años, y desde muy temprano, casi, pues, formó parte del primer equipo, y se ganó un puesto casi, bueno, casi nada más llegar, en el primer equipo, y es que son 10 años, o sea, se dice pronto, pero son 10 años de Varane en el Madrid, y claro, es una locura, es una locura, la verdad, el rendimiento que ha dado, o sea, año tras año dando un rendimiento de, bueno, para muchos es el mejor central del mundo, para mí, no tanto, porque hay, yo creo que hay centrales que se le pueden un poco comparar, incluso, algunos mejores, me imagino, iba a decir, o sea, comparándolos, en mi opinión, en mi opinión, comparándolos, no por trayectoria, por trayectoria, sí que Varane puede ser, pues, uno de los mejores, por no decir el mejor en la actualidad, en la actualidad, para mí de todos los tiempos, no, para mí de todos los tiempos es Puyol, o sea, no hay otro central mejor que Puyol, pero en la actualidad, por trayectoria, en la actualidad, o sea, en jugadores activos, en la actualidad, yo creo que Varane es el mejor, porque ha ganado no sé cuántas Champions, no sé cuántas Ligas, campeón del mundo, o sea, lo que tiene Varane en su palmarés es una locura, y ya no solo en el palmarés, sino a nivel grupal, sino es que a nivel individual, bueno, trofeos así, a nivel, no hagan un Balón de Oro, como Carnavaro en su día y tal, pero vamos, o sea, ha estado creo que no sé cuántas veces, creo, eh, creo que, esto lo estoy hablando sin casi saber, pero creo que ha estado un par de veces, por ejemplo, en el mejor once del año, creo, incluso más de un par de veces, creo, eh, creo, con lo cual, pero ya no solo eso, sino el rendimiento en el campo, o sea, el rendimiento en el campo, o sea, es indiscutible, que es, pues, bestial, o sea, el rendimiento en el campo de Varane es bestial, y es que si esto nos dicen, en verano, nada más empezar el verano, o sea, nada más terminar la temporada, nos dicen que en el mismo verano, Ramos y Varane, o sea, los dos centrales titulares de Madrid se iban a ir en el mismo verano, y no nos lo creemos, y se han ido, o sea, tanto Ramos al PSG como Varane al United ahora se han ido en el mismo verano, y bueno, ahora se le está criticando mucho a Florentino Pérez de que no ficha un relevo, para mí yo creo que ya lo ha fichado que es Alaba, yo creo que con Alaba Militao y Nacho, yo creo que está más que bien, lógicamente, o sea, está más que bien, digamos, la defensa, pues, como decirlo, o sea, construida, por decirlo de alguna manera, o sea, está más que bien reforzada, pero claro, si hago una lesión, pues ahí estás, podrías atrasar a Casemiro también, a lo mejor sí que puede llegar a faltar un fichaje, pero más que fichaje yo creo que ahí apostará por la cantera, yo si hubiese sido, o sea, si esto fuera el Barça, o sea, es decir, si Varane hubiese sido del Barça y Ramos del Barça, y nos hubiésemos quedado con tres centrales, yo pienso que, o sea, yo apostaría por la cantera, o sea, yo no ficharía a nadie, o sea, te están dando 50 kilos por Varane, o sea, guárdatelos, como se dice, no, se lo quieren guardar en teoría para Mbappé, bueno, habrá que ver, porque lo de Mbappé, claro, ahora con estos 50 kilos de Varane, luego, no sé si han podido sacar más dinero por otros futbolistas, no estoy seguro si por Akraf, no sé si por el traspaso de Akraf habrán rascado algo, no lo sé, no estoy seguro, pero yo creo que el Madrid llevará cerca de los 100 millones este verano recaudados, con lo cual, pues, bueno, pues poco a poco van recaudando, van recaudando dinero y sobre todo fichas, porque la de Ramos es una ficha muy alta, la de Varane no lo sé, pero yo creo que puede ser de las más altas, y bueno, poco a poco el Madrid, pues, va haciendo caja, y eso es importante también, hacer caja, así que la verdad que ha incorporado a Álava, que es un central que lo más seguro es que, no central, que también, sino ya hablando del futbolista, pues es un futbolista, pues, que seguramente cobre bastante, creo, y bueno, pero aún así ha llegado gratis, ha llegado gratis, es un punto a favor, y bueno, pues habrá que ver qué sucede, lo de Mbappé todavía no está del todo claro, o sea, no está del todo claro, porque, bueno, termina contrato el año que viene, no ha renovado, no tiene pinta de que vaya a renovar, por lo menos a día de hoy, y bueno, pues el Madrid va vendiendo a Varane por aquí, a lo mejor vende a, no sé, a otros futbolistas así que te den 40 kilos, o dos futbolistas que te den entre los dos 40 kilos, ya son 90, o sea, poco a poco va recaudando y se va quitando fichas, bueno, no descartemos que finalmente ese, como el otro día se comentó, que, bueno, más que, no sé si fue la noticia la que lo comentaron o lo comenté yo, que, bueno, pues que Mbappé podría, creo que lo comenté yo al final, que Mbappé podría llegar a venir este verano, o sea, podría llegar a venir este verano por lo de que básicamente nos renueva y el Madrid, bueno, si tiene cash, bueno, pues que, bueno, pues ellos sabrán lo que hacen, si se lo gastan o no, y lógicamente también está el PSG si quiere o no venderlo este verano. Bueno, esto ya iremos comentando en los próximos días. Y eso por la parte de Balán. Luego entrando al tema Jordi Alba, porque, bueno, se ha comentado hoy, según ha informado ya Romero, que el jugador no quiere bajarse el sueldo. Ya se comentó hace unos días esta noticia, creo que fue Sport, bueno, el diario que lo comentó, creo, creo que fue Sport, que se hablaba de que, bueno, que había varios futbolistas, ¿no?, de la primera plantilla, entre ellos, pues, varios pesos pesados que no querían, que no querían bajarse el sueldo y que Laporta incluso estaba dispuesto a que si esto no cambiaba, pues ir a juicio, ir a juicio y, bueno, pues ahí, pues ver qué pasaba, ¿no? Y al parecer uno de esos futbolistas que se ha conocido, voy a repetir, según una información de Gia Romero, sería Jordi Alba. Jordi Alba y ante esto, pues, el Barça le estaría buscando salida. Ante que, pues, no se quiera bajar el sueldo, pues, el club le habría comunicado al futbolista, pues eso, ¿no?, que le quieren buscar salida y, bueno, pues, habrá que ver, habrá que ver. Ya se comentó, creo que fue al principio de verano, lo de que el Atlético de Madrid estaba interesado en él porque el Audi podía llegar a salir. Bueno, habrá que ver, habrá que ver. Yo, esto también se habla, ¿no?, de una reunión. O sea, esto todavía no está del todo claro. Tienen que reunirse. Recordemos que Jordi Alba también nos ha incorporado a los entrenamientos. Creo que no sé si es la semana que viene que ya se incorpora, no sé si esta semana, no lo sé. Pero dentro de nada ya se van a incorporar prácticamente todos los futbolistas. Y, bueno, pues, habrá que ver. Habrá que ver qué sucede con Jordi Alba y qué se dice en esa reunión. Habrá que ver qué se dice en esa reunión. Y si se llega a un acuerdo, ¿no? Si no se llega a un acuerdo, pues, también habrá que ver qué equipos están interesados en él. Porque, claro, pagar un traspaso más la ficha de Jordi Alba, pues, a ver, que no creo que sea muy alta. Pero, claro, si hace falta que se la baje y él no quiere bajársela, pues, a ver, es que tampoco se le puede obligar a los futbolistas. Si él no quiere, pues, no quiere. Pero aquí no vas a estar. Ese es el mensaje. Y yo creo que eso Laporta lo está transmitiendo bien. Que es, no te quiere bajar la ficha, ¿no? Vale, pues, si no te la vas a bajar aquí, pues, te vas a otro club y que te paguen más. O te la bajas allí, pero aquí, si no te la quieres bajar, aire. O sea, puerta. A ver, yo imagino que Laporta no se la habrá dicho a Jordi Alba, o sea, con estas palabras. Pero más o menos el mensaje es ese. Es decir, si no quieres aquí, pues, bajarte el sueldo, teniendo en cuenta las circunstancias y que nos hace falta. Porque si tú me dices que no hace falta y Laporta te lo está diciendo, o sea, es decir, si no hiciese falta que ningún jugador se bajara el sueldo y Laporta te está diciendo que te bajes el sueldo y tú no quieres y te echa del club, o más que te echa, te invita a salir, pues, entonces, ahí entiendo más al futbolista. Pero estamos en una situación en la que hace falta bajarse el sueldo. Hace falta tanto Jordi Alba como Greenman, como Messi, como todos los futbolistas. Y si Messi se ha bajado, como, bueno, según dicen, el 50% del salario, o sea, a ver, cada uno va a repetir que haga lo que quiera. Pero si el capitán hace eso, hace ese gesto, tío, o sea, tú, yo creo que deberían de coger ejemplo. O sea, deberían de coger un poco de ejemplo. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera, cada uno que haga lo que quiera. Yo creo que Laporta, yo creo que es, yo creo que ya lleva demasiada experiencia encima como para saber tratar estos temas. Y yo pienso que, pues eso, que si Jordi Alba no quiere bajarse el sueldo, pues bueno, pues aire, puerta, o sea, se le busca una salida y ya está. O sea, no pasa nada. O sea, lógicamente, yo aquí le voy a estar agradecido a Jordi Alba porque el rendimiento que ha dado, bueno, pues para mí sigue siendo uno de los mejores, para mí top 3. Es top 3 o como mínimo top 5 de los mejores laterales del mundo. Con lo cual, pues una cosa no quita la otra. Es decir, que vaya Jordi Alba no quita el rendimiento que ha dado. Esto es un poco como lo de Rakitic y Luis Suárez, ¿no? Yo quería que se fueran, pero eso no quita que no le pueda estar agradecido. Es decir, o sea, las dos cosas son compatibles. Yo le puedo estar agradecido a este futbolista, a Jordi Alba en este caso, pero al mismo tiempo le quiero fuera. Le quiero fuera porque lógicamente no está respetando al club, porque no bajarte el sueldo cuando hace falta. Es decir, o sea, cuando a ti te han pagado más, cuando el club estaba bien, ahí sí, ahí sí. Pero luego cuando hace falta hacer un sacrificio por el club, ahí no. Pues entonces, tío, o sea, es que no eres agradecido con el Barça, tío. O sea, lo siento mucho, pero es que si el Barça fue agradecido en su día, tío, ¿qué te cuesta? O sea, estamos hablando de que, a ver, estamos hablando de que son gente que no cobra miles de euros ni cientos de euros. Estamos hablando de gente que cobra millones de euros. Y ya no solo por parte del club, cobra millones de euros por parte de patrocinios, por parte de marcas, por parte de publicidad, de muchas cosas. O sea, no sé, porque si tú me dices que el club es el único que te ingresa dinero, pues lo puedo llegar a entender. Lo puedo llegar a entender, incluso cobrando millones. Pero, tío, o sea, el club no es el único que te paga. Hay marcas, Jordi Alba creo que está con Adidas, creo, que seguramente le pagará bastante. Y seguramente tendrá más marcas. O sea, tío, o sea, no me vengas aquí a contar la milonga de, no, es que claro, es que no puedo bajarme el sueldo. Tío, ¿cómo no puedes bajarte eso si cobran millones? Y ya no solo millones por parte del club, o sea, son más cosas. O sea, tu única fuente de ingresos, no solo... Además, creo que Jordi Alba tiene un campus, también, creo, ¿eh? Creo, y eso le ingresa también. O sea, seguramente... O sea, tío, o sea, no me cuentes aquí historias, tío. O sea, lo único que seguramente le esté pidiendo la puerta a los futbolistas es un pequeño detalle, tío. Un pequeño detalle con el club, como el club lo tuvo con ellos en su día, tío. En fin, no sé, es mi opinión. Así que nada, lo voy dejando por aquí. Dejad comentar vuestras opiniones y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.